Corona de Medianoche, capítulo 39 Encaramada al tejado de una bonita casa de la ciudad y acuclillada entre las sombras de la chimenea, Saerín observaba la vivienda contigua. A lo largo de la última media hora no había parado de entrar gente, todos encapuchados y protegidos con capas, aparentando no ser más que clientes muertos de frío, ansiosos por escapar de la gélida noche. Hablaba en serio cuando le había dicho a Archer que no quería saber nada de él ni de su movimiento y sinceramente una parte de ella se preguntaba si no sería más inteligente matarlos a todos y arrojar sus cabezas a los pies del rey. Sin embargo Nehemiah había formado parte de aquel grupo y por más que la princesa hubiera fingido no saber nada de esas personas, seguían siendo su gente. Tampoco habían metido. Ella no había mentido cuando había informado a Archer de que le había comprado unos días más. Después de que Seelina delatara al consejero Mullison, el rey no había dudado en concederle más tiempo para acabar con el cortesano. Una ráfaga de nieve revoleteó ante ella y le ocultó las vistas de la casa de Archer. Cualquier otro había tornado la reunión por una fiesta que el cortesano había organizado para sus clientes. Seelina sólo reconoció algunas de las caras y cuerpos que se apresuraban a subir las escaleras. Personas que aún no habían abandonado el reino o que habían sobrevivido la noche en que todo se fue al infierno. Había muchos más sin embargo cuyos hombres desconocía. Reconoció al guardia que se había interpuesto entre Shaol y ella. En el almacén. El tipo pendenciero, no por las facciones que aquella noche llevaba ocultas, sino por la manera de moverse y por las espadas gemelas que llevaba sujetas en la espalda. Aún iba encapuchado, pero bajo la capucha asomaba una cabellera negra y la hacía larga hasta los hombros y la desbronceada de un hombre joven. El tipo se detuvo en el peldaño inferior para dar instrucciones en voz baja a los hombres que lo rodeaban. Con un asentimiento sus compañeros se sumieron en la noche. Seelina consideró la idea de seguir a uno de ellos, a uno de aquellos tipos, pero había acudido para vigilar a Archer para saber qué tramaba. Tenía puesto, estaba previsto a espiarlo, hasta el momento en que se subiera al barco y zarpara. Y cuando el cortesano se hubiera marchado, una vez que la asesina le hubiera llevado al rey el falso cadáver, no tenía ni idea de lo que haría. Se acurrucó aún más detrás de la chimenea de ladrillos al ver que uno de los guardias escudriñaba los tejados en busca de alguna señal de contratiempos antes de proseguir en su camino a vigilar el otro extremo de la calle. Por supuesto, Seelina se trasladó al tejado de la casa de enfrente para ver mejor la fachada de Archer. Permaneció agazapada. Entre las sombras unas cuantas horas hasta que los asistentes empezaron a marcharse, uno a uno haciéndose pasar por invitados borrachos. Los contó, anotó qué dirección tomaban y quién iba con quién, pero el joven de las espadas gemelas no salió. Habría acabado por pensar que el tipo era un cliente de Archer, su amante incluso, de no haber sido porque los guardias del consorcio. Los guardias del desconocido regresaron y entraron en la casa. Cuando la puerta principal se abrió atisbó un joven alto de hombros anchos que discutía con Archer en el recibidor. Estaba de espaldas a la puerta, pero se había retirado la capucha, de tal modo que Seelina pudo confirmar su impresión de que llevaba el pelo largo e iba armado hasta los dientes. No vio nada más. De inmediato los guardias se colocaron a ambos lados del hombre, lo que impidió a Seelina mirarlo más de cerca. Antes de que la puerta volviera a cerrarse, no era muy cuidadoso ni discreto. Momentos después, el joven salió como un vendaval. De nuevo encapuchado y escotado, él estaba escoltado por sus hombres. Archer se quedó en el umbral, con el semblante visiblemente pálido y los brazos cruzados. El joven se detuvo al final de las escaleras y se dio media vuelta para obsequiar a Archer con un gesto de lo más vulgar. A pesar de la distancia, Seelina vio la sonrisa que esbozaba el cortesano en respuesta. No había en ella ni un ápice de amabilidad. La asesina había dado algo por oír las palabras que habían intercambiado por saber de qué trataba todo aquello. Unos días antes, había seguido al joven desconocido para averiguar las respuestas, pero eso era antes. Ahora no le interesaban demasiado. Es difícil interesarse en nada. Comprendió mientras echaba a andar hacia el castillo, cuando has perdido a todos aquellos que te importan. Seelina no sabía qué demonios hacía frente a aquella puerta, aunque los guayos apostados al pie de la torre la habían dejado pasar tras cacharla a fondo para comprobar que no iba armada. No dudó ni por un momento de que informarían a Shaol de inmediato. Se preguntó si el capitán se atrevería a darle el alto. Si se atrevería a dirigirle la palabra siquiera. La noche anterior, pese a la distancia que lo separaba el aquel cementerio iluminado por la luna, había visto las marcas, aún tiernas en su mejilla, no había sabido decir si le provocaban satisfacción o un sentimiento de culpa. Por alguna razón la más mínima interacción con los demás la dejaba agotada. ¿Cómo se sentiría después de la velada de esa noche? Seelina suspiró y llamó a la puerta de madera. Llevaba cinco minutos tarde, cinco minutos que había dedicado a meditar si de verdad quería aceptar la oferta de Dorian, de cenar con él en sus aposentos. Había estado al punto de quedarse a cenar en Rithall. Al principio nadie respondió a su llamada, así que se dio media vuelta evitando mirar a los guardias apostados en el rellano. De todos modos había sido una tontería acudir. Estaba ya en el primer peldaño de la escalera de Caracol cuando la puerta se abrió. ¿Sabes? Creo que es la primera vez que visitas mi pequeña torre, dijo Dorian. Todavía con el pie en vilo. Seelina se recompuso antes de mirar al príncipe heredero por encima del hombro. Esperaba más pompa y boato. Respondió al regresar a la puerta. Es muy acogedora. Dorian le se dio el paso y asintió en dirección a los guardias. No hay de qué preocuparse, le dijo cuando Saelina se dispuso a entrar en los aposentos del príncipe. Esperaba encontrar lujo y esplendor. Pero la torre de Dorian era, bueno, la palabra acogedora. Describía bien su primera impresión. La alcoba estaba también un poco desordenada. Vio un tapiz desviado. Una chimenea manchada de olin. Una cama de docel de tamaño medio. Un escritorio estado de papeles. Junto a la ventana y los libros. Montañas, torres y columnas de libros cubrían todas las superficies disponibles. Y hasta el último espacio libre de las paredes. Me parece que necesitáis un bibliotecario personal. Mocitos a Elina y Dorian rió. Ella no se había dado cuenta de lo mucho que añoraba aquel sonido. No solo la risa de Dorian, sino también la suya propia. Cualquier risa, en realidad, aunque no le pareciera bien reírse después de todo lo sucedido, la echaba de menos. Si fuera por mis criados, estarían todos en la biblioteca. Tardan mucho en quitarles el polvo. El príncipe se agachó para recoger algo de ropa que había dejado tirada en el suelo. ¿Ajuzgad por el desorden? Me sorprende que tengáis criados siquiera. Dorian volvió a reír mientras llevaba el montón de ropa hacia una puerta. La abrió lo justo para dejar a la vista un vestidor casi tan grande como el de Elina. Pero no alcanzó a ver nada más, porque el príncipe arrojó las prendas al interior y volvió a cerrarla. Al otro lado de la habitación había otra puerta que debía conducir a la cámara de baño. Acostumbró a decirles que se marchen, repuso Dorian. ¿Por qué? Zaheline se acercó a la deslucida otomana roja que descansaba frente al hogar y apartó los libros que se amontonaban sobre el asiento. Porque yo sé dónde está todo. Todos los libros. Y los papeles. Y en cuanto empiecen a limpiar, a ordenar y a guardar, ya no puedo encontrar nada. Dorian alizó la colcha de la cama en la que, a juzgar por las arrugas, había estado tendido hasta la llamada de Zaheline. Nadie os ayuda a vestiros. Pensaba que, como mínimo, Roland se comportaría como vuestro devoto siervo. Dorian resopló la vez que ahuecaba los almohadones. Lo ha intentado. Gracias a Dios, últimamente sufre unas migrañas terribles. Y me deja en paz. Zaheline se alegró de saberlo. Más o menos la última vez que se había fijado en él, el señor de Mea parecía llevarse muy bien con Dorian. Se dirigía. Se diría que hasta eran amigos. Y prosiguió el príncipe. La mayor preocupación de mi madre, aparte de mi negativa, a buscar novia, es mi negativa de dejarme vestir por señores que intentan congraciarse conmigo. ¡Qué sorpresa! Dorian iba siempre tan bien vestido que Zaheline había dado por supuesto que alguien le escogía la ropa. El príncipe se acercó a la puerta para pedir a los guardias que le trajeran la cena. ¿Vino? Preguntó desde la puerta, en cuya repisa guardaba una botella y algunos vasos. Ella negó con la cabeza preguntándose dónde cenarían. El escritorio estaba atestado. Y una besa baja que había junto a la chimenea parecía una biblioteca en miniatura. Lo siento. Se disculpó el príncipe avergonzado. Quería arreglar esto antes de que llegaras. Pero me he puesto a leer y se me ha hecho tarde. Ella asintió. Y se hizo un silencio entre ambos. Solo interrumpido por los ruidos que hacía Dorian al cambiar los libros de sitio. Y bien, preguntó él con suavidad. Puedo preguntarte por qué has decidido acompañarme esta noche. Me dejaste muy claro que no querías pasar más tiempo conmigo y pensaba que tenías trabajo que hacer. En realidad, Zaheline se había mostrado de lo más desagradable con él. Sin embargo... Dorian le había hecho la pregunta de espaldas como si el comentario careciera de importancia. Y ella no supo por qué pronunciaba esas palabras, pero dijo la verdad de todos modos. porque no tenía otro sitio a donde ir. Quedarse a solas en sus aposentos solo servía para empeorar el sufrimiento. Acudir a la tumba la llenaba de frustración y pensar en Shao. Le dolía tanto que no podía respirar. Cada mañana paseaba a ligera ella sola y luego corría un rato por el parque. Hasta las chicas que solían esperar al capitán por los jardines habían dejado de acudir. Dorian asintió mirándola con una dulzura que le rompió el corazón. Pues aquí siempre serás bien recibida. Aunque la cena transcurrió en silencio, el ambiente tampoco fue lacrimógeno. Sin embargo, Dorian advertía el cambio que se había operado en ella. La vacilación y la consideración que acompañaba a sus palabras. La pena infinita que invadía sus ojos cuando creía que no la miraba. le hablaba. Eso sí, respondía a todas sus preguntas. ¿Por qué no tenía otro sitio a donde ir? No era un insulto. No en aquel tono. Y ahora Saelina dormitaba en el diván de Dorian. El reloj acababa de dar las dos. Y el príncipe se preguntó qué impedía a la joven volver a sus propios aposentos. Saltaba a la vista que no quería estar sola. Y quizá necesitaba mantenerse alejada de los lugares que le recordaban a Nehemiah. El cuerpo de Saelina era un mapa. Lo había visto con sus propios ojos. Pese a todo, las nuevas cicatrices serían aún más profundas el dolor de haber perdido a Nehemiah y la ruptura con Shao, un sufrimiento distinto pero igual de amargo. Una parte de él, la más horrible, se alegraba de que hubiera roto con el capitán. Se odió a sí mismo por ello. Tiene que haber algo más aquí, le decía Saelina a Mort. La tarde siguiente, mientras inspeccionaba el sepulcro, la víspera había leído el acertijo hasta que le dieron los ojos. A ella le dolieron los ojos. Pero seguía sin conocer la identidad de aquellos objetos donde estaban escondidos o por qué los habían ocultado tan concienzudamente en la tumba. Algún tipo de pista, algo que relacionase el acertijo con el movimiento rebelde, con Nehemiah, con Helena y con todo lo demás. Caminaba entre los dos sarcófagos. El rayo de sol que caía en el interior iluminaba el polvo en suspensión. Lo tengo delante de las narices. Lo sé. Me temo que no puedo ayudarte. Se lamentó Mort. Si quieres una respuesta rápida, deberás buscar un adivino en un oráculo. Saelina redujo el paso. ¿Crees que si lo leo a un clarividente descubriría un significado que a mí se me escapa? Quizá. Pero por lo que yo sé, cuando la magia se desvaneció, los clarividentes también perdieron su don. Sí, pero ¿tú sigues ahí? ¿Y? Saelina miró al techo, como si supiera si pudiera ver a través de la piedra. Pues que quizás otros seres antiguos conserven sus dones también. Sea lo que sea que te propones, te garantizo que no es buena idea. Saelina esboza una sonrisa torba. Estoy segura de que tienes razón. Nos vemos en el siguiente episodio, que sería el episodio 40 de Corona de Medianoche. No se pueden perder el siguiente episodio, el episodio número 40 de Corona de Medianoche. El episodio 40 de Corona de Medianoche.